Hay lugares donde descubres que la creación no solo es una labor de dioses, sino un jardín de juegos con otro tipo de herramientas. Como en todo paraíso, tiene una puerta, y tras ella, sus ángeles guardianes. Aquí, son más de 20 perros. Al avanzar por este empedrado, recuperas un modo más simple de acomodarte sobre esta tierra. Las máscaras y formas acompañan tu retorno a otro tiempo, cuando te regocijabas haciendo figuritas de lodo con los dedos. Este pequeño patio con la pileta es como el corazón. El corazón de un laberinto. Tal vez por su naturaleza inmemorial, pero tornadiza, o quizá porque lo heredó de su antiguo nombre. Aquí se cruzan los cuatro vientos, y desde aquí se extienden todos los caminos. Hace 25 años, un artista tuvo un sueño como el de cualquier otro. Toda la vida había yo vivido en casas, que eran estudios. Y por primera vez le dije a Juan, mi hermano, quiero un estudio que se acase. O sea, lo importante en este taller es el taller. ¿Dónde duermen uno es lo de menos? ¿Puedo uno dormir en la periquera o donde quiera? Desde entonces, en este espacio, se han ido depositando muchos otros sueños. Con el nuevo milenio llegaron nuevas herramientas y los sueños se extendieron lazos. Construyeron canales con palabras e imágenes, y a través de sus aguas los mensajes navegaron hacia numerosos puertos. Buenos Aires, Jalapa, Nueva York, París, Guaymas, Campeche. No podrías saberlo, pero es posible que, entre las páginas de estos libros, la naturaleza haya registrado parte de estos diálogos. Que, entre sus tapas, todavía murmuren los personajes de tantas historias compartidas. Y bajo su lomo se esconda algún jardín. Esa es la sombra del triciclo perdido en una primavera. Y entre las copas de los árboles, todavía cantan los pájaros. Todos esos recuerdos flotan y se desvanecen como el polvo frente a los rayos del sol. Al final de este pasillo, se escucha el latir de una recámara. Estos altares atesoran las cosas cercanas al corazón. La memoria, la familia, las amistades y afectos, los compañeros de siempre. Lo más profundo. Ella es Marisole. Marisole es un... Mi hermana es un imán tremendo. Es como una mano, ¿no? Es como la mano de Marisole. Eso es este lugar, ¿no? Con una capacidad de darse. El pozo infinito. Increíble. De sensaciones, de emociones, de magia. Va generando mayores posibilidades como de creación, ¿no? De sensibilidad. Como que todo florece. Sus pinturas, su escultura. Tú entregas y las cosas te responden. Marisole es muchas cosas. Bajo sus manos han tomado forma guisados, cuadros, espacios, esculturas. Estos estantes guardan su bitácora de viaje. Entre estos lienzos, todavía no deja de caer la lluvia de otro tiempo. Y siempre hay un solitario listo para contar su historia. El oro desliza una mezcla de colores en todo lo que toca nuestra mirada. Las tintas nos abisman en su profundidad y nos devuelven en sus luces y transparencias. El barro revive bajo nuestras manos las caricias y la frescura de nuestros recuerdos. Cada pieza terminada hizo un fragmento de nuestro propio paraíso. Este jardín ha sido fecundo y en él se han multiplicado los seres. Entre la hierba se levantan animales de una mitología privada. Entre los árboles juega una multitud de personajes. Y al caminar te siguen acompañando los mismos ángeles guardianes. Un poco más allá, testigo de esta historia y cómplice del génesis de este lugar, Juan sigue trabajando. Sus planos todavía sustentan nuevos sueños y sus dibujos convidan a observar con una inocencia renovada. Con el ocaso, el sol ofrece colores nunca repetidos en otras escenas y te das cuenta de que este hermoso día nunca más volverá. Solo quedará la memoria de caminar estos pastos, tocar estas piedras, abrazar a Marisola y Juan. Creías ir a conocer una casa y te encontraste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!